Hola, soy José Aljovín y bienvenidos a las KGM News. Bienvenidos a KGM News, donde vemos noticias de cultura y diseño. Si eres diseñador, te conviene ahí darle a suscripción y activar tu campanita para que no te pierdas noticias acerca de eventos, inclusive bolsa de trabajo. ¡Eventos! El sábado pasado sucedió el Dribble Meetup. Poca gente comparado con la versión anterior, la edición anterior. Pero también ha sido por un tema de espacio, no tanto por un tema de audiencia. Literal, en menos de tres horas se acabaron todos los cupos, menos incluso. Y estuvo interesante compartir un tiempo con Emma, con Lunol, con Mutante. Un tiempo bastante honesto, hablando acerca del futuro del diseño en el Perú. Evento que viene, ya vimos el Dribble, ya vimos Sketch, pero está confirmado, primicia, al 90% que viene el primer Figma Meetup. Así que sí, efectivamente, a toda la gente que de pronto ha estado migrando de Sketch a Figma, en el estudio en realidad, amamos Figma. Ya está en camino un Meetup, confirmado 90%, que se estima que va a suceder en los próximos meses. Noticias de diseño, el artista Carlos Cruz Díez, que en realidad es más un artista visual, pero ha influenciado, obviamente, a muchos diseñadores. Falleció este último mes, dio un salto por Perú e intervino cruceros peatonales en San Isidro, los cuales la municipalidad borró. No, y ni modo, perdimos la oportunidad de tener una pieza original del artista. Dentro de sus trabajos está la implementación cinética en Azulejos, en el aeropuerto de Venezuela. Esto es icónico, toda la gente que se está escapando de Venezuela, de pronto se lleva un Azulejo. Está como que un poco destruido, pero tiene mucho valor simbólico y tiene una gran historia. Bolsa de Trabajo, se está buscando dos freelancers en Macan. Esto, obviamente, ha entrado a un proyecto y está necesitando semanas. Mándale un inbox al tío Ferco Valladares. Por otro lado, Frankie regresó de New York con el segundo puesto. Todo chévere. Solté un blog también acerca del tema, que puedes ver en la descripción o ahí en la tarjetita que va a aparecer. Es recomendable también chequear qué cosa está sucediendo. También grabamos un mindset donde, en resumen, cuenta no solo la experiencia de si el hotel estaba bonito, el evento estaba bien organizado, sino a nivel cultural, la gente, cómo está percibiendo el diseño peruano desde sus países. Ya está circulando la promoción de la Escuela de las Ideas, haciendo un curso de Dirección de Arte con Chano Leone, el Getofar de Fahrenheit. Muy recomendable, Chano es un perfil que debería seguir y, de hecho, aprender de primera mano de este capo es valioso. Así que darle ahí una chequeada a ese curso que se está proponiendo a Escuela de las Ideas. En Noticias del Estudio, ¿qué cosas se está cocinando? Vienen nuevos videos de Mindset. La gente está escribiendo, pidiendo ya una segunda temporada de Mindset. Y ya arrancamos. Tenemos en cola un Mindset con Frank, un Mindset con Aaron Márquez, de Legacy Studio. Y también estamos programando una grabación para cada una de las siguientes tres semanas. Así que viene contenido de Mindset nuevamente. Y eso ha sido todo por las noticias de hoy en KGM News.